Hola a todos, desde primera clase, mis pies están super contentos, nos han empezado a delitar, nos hemos pedido un poquito de champán para brindar, nos han puesto unos petos secos, está rico, viva la aventura global, y nos han puesto unos canapeses, vamos, en la casa de la Prenley. Es el momento de la gracia a todo el mundo que nos ha seguido, de Chana. Gracias a la vida por tan buenos momentos. Me encanta, y a mis pies contentos.